¿Qué tal chicos? Estamos acá testeando un programa edition, porque esto ya no es un juego. Este es un programa edition. En el programa estamos en Cyberpunk 2077. Y bueno, vamos a probar en dos resoluciones que no hemos probado antes. Estamos en la versión 1.05 si no me equivoco. La versión más actual que hay hoy día en el día que estoy subiendo el video. Entonces, estamos en todo ultra. Estamos en todo ultra, no llegamos a 60 FPS. Es que el juego está muy pesado. Para que vean que lo tengo en video, pues lo tengo ahorita a 6080p. Vamos a comenzar a utilizar las otras resoluciones, pero antes, las texturas están en altas. Acá ya no te aparecen porque está en el menú. Está en alta. Lo que serían las multitudes también están en alto. O sea, para que se consuma todo este a tope, ¿no? ¿Vale? Sabemos que se proponga un juego muy pesado. Pero antes de seguir con eso, recuérdate que les quiero hacer el anuncio de que ahora puedes hacerte miembro de mi canal. Por diferente equivalencia, ¿no? El más barato que está algo de un dólar y medio. Ahí está todo descrito. ¿Cuáles son los beneficios que obtendrás al unirte a mi canal como miembro? Así que, ¿sabes? Únete a apóyame. También, no solo está el beneficio ese, sino que se abrirá un chat para los que son solo miembros. Y aparecerá al final de cada video, ¿no? En fin, sigamos con esto. Sabemos que se abrió un ojo que este que grabó con mejor calidad, este que grabó a 1080p este testeo. 1080p 25 de Betray, o como se diga, con el programa de GeForce Phoenix. Hacemos que, pues, en gráficos ultra ni fregando, no va a llegar a 60 FPS. Acá en zonas pesadas, pues sabemos que no va a llegar a 60 FPS. Pero parece que le han dado su mejor optimizada, y acabo de entrar ahí, pues, había una actualización de unos cuantos gigas. En fin, vamos a manejar por lo de acá. Vamos a también cansar, causar un poco de caos. Si no, vamos a ir avanzando porque ya tengo testeo, se toca, si tiene que haga un testeo actualizado en 1080p con toda la nueva configuración. En fin, es hora de pasar a lo que venimos. Vamos a probarlo en configuración alta y ultra, tanto en 900p como en 720p. Así que comencemos con 900p. Y estamos a 900p. O sea, sí se ve un poco borroso, pero no lo debo a pesar como se ve. Mira, el cyber bug se demoran a tener fallos de carga de textura. No sé, ya, imagínate que sean todos brevas que hay un montón de bugs. Yo también grababa uno que otro bug y me ha pasado uno que otro bug. Miren, ahora ya nos sacamos un poco más a los 60 FPS. Así que está, está buena, ¿no? Está bueno. Acá no voy a cazar desastres porque hay policías. Y saben que los policías de acá te meten una reventada si te lo van a atrapar entre todos. Falta cada vez de texturas, fallos de carga de textura. Y eso ahí, pues, el cyber bug lo tiene. Venga, tiene todo un incluido. Hemos que ha habido muchos problemas con la de acá. Tanto así que han terminado sacando el juego de las consolas. Porque en consolas, la consola anterior generación no lo aguanta. No está tan muy optimizado. Así que, pues, por el que está quedando para los que tienen PS4 y todo eso ahí. Pero, ¿qué se va a hacer? No se puede optimizar que se hace un juego como será, la verdad. Pero ya se quedaron de la tienda. Dicen que van a lanzar nuevos parches. Donde, esperemos también, nos ayuden a los de PC que el juego vaya mejor. No, porque si el juego está muy, muy pesado, muy pesado. Tiene una gráfica, si todo lo que tú quieras. Pero yo lo veo muy pesado. Imagínate esto cuando sean online. Cuando sean online, siempre terminan consumiendo más. Lo cual, pues, esto va a explotar. O sea, mi gráfica a explotar. Yo me compré mi gráfica con ilusión de que me corrieron los juegos, pues, en alto, eso ahí, ultra. Y Cyberpunk, pues, tengo que terminar bajando la resolución para ver sus gráficos, ¿no? Que no se ve tan mal. Estos son delincuentes, creo. Vamos a matar estos delincuentes, ¿vale? Vamos a comenzar con la acción, muchachos. ¡Va! Así va a ser. Vale, los tres son delincuentes, ¿no? No. Pero, ¿qué acaba de pasar? ¿Me acaba de volar la cabeza de un solo balazo? Acá el colega que está que juega, porque la cuenta no es mío. Muchísimas gracias a Rax hablando. No es mío. No creo que le haya puesto un experto o algo. Me acaba de volar la cabeza de un solo balazo, tío. Es increíble, me. Mi novena como una carga de textura, solo cuando se apega a mí recién comenzado. Fallos de carga de textura, me. Y eso que tengo PC de gama, mi PC de gama medio. Imagínate PC de gama baja o la pobre consola que debe haber sufrido, me. Para correr este juego tan pesado que ha salido. Falta por vivir mucho el juego, la verdad. Esperemos que con el tiempo, pues, pulgo. Y se ha reventado, que me metió, me. No le apete que es un raro, me. Está capaz de sentir que no está capaz de sentir que sí. Bueno, vemos que va bien, ¿no? Va bien, va aceptable, va. Todo está chévere, ¿no? Vamos a bajar, ponerle en configuración alta. Va a ser pegar mucho los 60 FPS. En configuración ultra, en 900 P. Desenfoque nunca me ha gustado. Aparte no te da ni FPS ni te quitan, ni te suman, ni te restan. Vamos ya 65, 63 FPS. Está bien, va bien, la verdad. No sé ni una zona que sea super carga. De hecho, sé que me doy vueltas para ver si encuentro una zona donde sea full carga. Me encantaría, la verdad. Pues, para ver hasta cuánto puede llegar de bajada, ¿no? Ya el colega hasta consiguió un carrazo. Porque, o sea, la experiencia de los 60 FPS se siente, la verdad. Yo siento, yo se siente la fluidez. O sea, yo que juego con el 244, pues, cuando bajo 60 no es que sea super injugable. Pero, al menos, llegar a 60 FPS en los juegos se siente bien. Yo creo que verlo en ultra este juego se ve hermoso. O sea, se ve bellísimo. Me encanta ver esas luces que tiene, tipo, neón. Que era difícil, pero mi gráfica que supuestamente se consideraba de gama media eso de ahí. Wow, mira esto cómo se ve. Llegar a 60 FPS, ¿no? Me gusta porque creo que son policías. Y... ¿Sono o no son policías, tío? Porque si son policías igual menos bajo, ¿eh? ¡Guate! Uy, uy, no sé si lo vieron. Esa parte si lo va a poner ciberbus completo. Oye, ¿qué le ha hecho el colega? Porque la gente acá te mete un puñete y te mata, ¿me? Está en normal, ¿me? ¿Qué le pasa acá a los enemigos? De un balazo están que me matan. Y si yo veo mi vida, estoy fuleado de vida. No lo entiendo, ¿eh? Bueno, pues, está avanzado en el juego. O sea, el colega avanzado. Me tengo una reventada, ¿me? ¿Dos veces? ¿Un solo balazo me va bajando? No entiendo. Los box, ¿eh? Sí, me gusta cómo se ve el ciberbus, la verdad. No, pero esto de que los robots se maten de un solo balazo es increíble. O sea, ¿qué arma tendrán? Vamos a ver de nuevo, de nuevo. Hay que ver si me matan tan rápido, ¿me? Un 70% del CPU min. Debe ser por la densidad de gente que le ha metado. Creo que ahí sí mete el ciberbus. Me da miedo porque hace rato... No, tío, es que eso no se vale. ¿Qué es esto? No, yo pensé que me iba a correr así a 60, 70 FPS. Bueno, ya pensaba 60, 70 FPS sin algo, la verdad. En medio, podemos bajar la media para ver. Me da mucha curiosidad, perdón. En medio, ¿cuántos FPS me subirá? Bueno, 85, 80 FPS. Pero me imagino que en una zona va a generar un poco de rebotea porque así es. 65, me imagino que vamos a llegar a más FPS. O sea, 65, 70 y en peleas pues no creo que baje de 60 imposible. Un 64% es como que la gráfica y si no, no. Como ya bajaste los gráficos, me voy, me retiro. 75 a menos, pasamos de la 60. Si sigue, sigue viendo más o menos, la verdad. O sea, si le vas a bajar la resolución para jugar a alto está bien, pero si los voy a poner en medio, pues no te lo recomiendo. A menos que te guste sentir mucha fluidez, ¿no? Ya dependerá de ti. Y tu monitor también, mira, vamos a bajar. Gráficos, bajos. Y acá pues vamos a 70. Por ahí, ya casi cuello de botella. Si te harías un procesador más potente, en mi caso. Un procesador que me voy a comprar un procesador que le revinta la gráfica. O sea, que la tenga la gráfica todo el día al 100%. Algún día, cuando sea millonario. 72 y vamos al 30%. Imaginamos que, calculo, aproximo que si se utilizara el 100% en gráficos bajos, llegaríamos a unos 90 FPS posiblemente. Ya estamos a 720p. Pueden ver acá, gráficos. Hay que ver cómo va en bajo, pero acá en bajo va más cuello de botella. Te digo, 70, 70 FPS no te conviene. La gráfica está de 60%. Bueno, es que estamos grabando en 1080p. No sé cómo se verá cuando grabas en 1080p y el video está a 720p. Imagino que no debería verse mal, ¿no? Ojalá no, porque no lo pienso grabar dos veces. 60%. Hacemos un cálculo, pues, aproximo que. Aproximo que quizás ya llegaríamos a 100 FPS, ¿no? Porque si la gráfica está casi a la mitad, pues, no precisamente se van a duplicar las FPS. Pero, o sea, aproxima, nos vamos a 70, 80 FPS. Más que todo quiero que vean cómo va en alto y en ultra, ¿no? Acá, pues, si lo juegas así, se vería de lasquito. La verdad, jugándolo a 720p con configuración así. Si yo sí noto muy borroso todo, tío. Súper borroso. En medios. A ver, si le pones alto, pues, ya es como que... Si no lo va a notar mejorcito, ¿no? Cubre. Pero veo renderizado, tío. Muy raro. Es otra opción, ¿no? De probarlo. Sigue viendo huella botella. Sigue bien. En 720p sí hay huella botella. En alto, en ultra también sigue viendo huella botella. Pero sí llegamos a 60 FPS. Llegamos a 60 FPS más fijos. Y eso nos sobra un poco de huella de poder. En su chilo noto muy borroso todo, ¿eh? O sea, las texturas de los carros lo veo súper borroso. Aperate, vamos a bajar. Porque no está bajando de los carros. No, no corran. ¿Cómo se acabó? ¿Vieron cómo renderizó la cara? Un bingo. El RIDD Tracing. No, mira. No, se ora rendimiento. Lo han optimizado más, ¿eh? Lo han optimizado más. Porque... Creo, si no me equivoco. Iba a 60 FPS. 65 FPS. Y está casi el 100% de la granja. Es una opción de tratar de correr el juego a 60 FPS, ¿no? Te puedes jugarlo también en 920p. Sé que, pues, la resolución no baja mucho. O sea, no es tan baja. Para que tengas más fluidez. No hay que... No hay que... En este carro... Hola, 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 hola. ¿Cuántas esas esas esas? No, mira. Madre mía. Madre mía, qué carrazo. Madre mía, qué carrazo. No, es que este carro mínimo es inmortal. Este carro es... Aladio, sí que lindo. Méteme, es que la gente se mete acá. Arranca, 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 arranca. Hermoso, ¿eh? Primera vez que encuentro un carro así. Lo normal es que mi carro no se haga daño, ¿eh? Siempre quise venir acá al centro. Ven, que hay en el centro medio crujida. Es como un círculo. Está rodeado de full, de full cosas, ¿eh? Bueno, pues eso es todo. Y eso que hay, cuida, botea. Yo creo que me voy a jugar 920p. 900p. Sí, todos, choquenme. Como no es un carro de ustedes, choquen, choquen nada más. No era lo que esperaba, la verdad, ¿eh? No sé que había mejores cosas. Ay, 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 ay. No le he matado, ¿eh? No le he matado. Me he chocado en el pie. Ni siquiera en el pie le he chocado. Le he chocado en la mesa. Este carro se ve súper poderoso, ¿no? La verdad, esperaba más de esta zona. Pensé que esta zona iba a ser súper bellísima, ¿no? O sea, había, no sé, un lugar donde haya hartas cargas, ¿eh? Pero pues no hay nada, no hay nada de ignorar. Pero si le baja la densidad de personas, yo estoy ahí, pues. Y las texturas puedes tener los cuantos veces más. Vamos a volver a cambiar. Y así se ve este bellísimo carro en Full HD 4K. No, así está. Estamos en 1080p de nuevo. Porque se ha querido ver cómo se ve este carro ahí. La luna, la diferente, la que no se ve, debería brillar alto. No, así está. ¿Se ve? Se me gusta cómo se ve el juego. La verdad, sí me gusta cómo se ve. Me encanta. En HD, pues. Full HD se ve más. ¿Cuánto aumentará con el Fidel Tigas, no? Con el Fidel Tigas, ¿cuánto aumentará? A ver, vamos a activarlo. Unos cuantos, 5 FPS más, ¿eh? Quiero encontrar un lugar menos que sea Full Neo. Es que en el día no hay Full Neo. Voy a tomar una foto épica. Cyber Bug en su máxima expresión. Bueno, se me va a bugar el juego, tío. Yo me voy a la... Bueno, volvemos a esta zona, ¿eh? Donde, bueno, estás prácticamente al principio del juego. Porque hace rato se volvió, ¿no? Bueno, y así yo diría, ¿no? Estamos con el Fidelity activado y vamos en la noche, pues. A ver más luces, si es a la masa FPS. Yo veré a usted si lo ponen a 720p. A 920p. A 720p. Yo voy a depender de ustedes. Yo voy a jugar más o menos. Tenemos a 900p. Yo creo que si quieren jugar gráficos, más o menos que sean bien. Podrían ponerlo, pues, todo en Ultra. Pero a 920p. Yo no lo veo tan mal, la verdad. Y van, bueno, te acercas más, ¿no? A los 60 FPS. Vamos a reventar a la gente acá. Solo tengo un arma, ¿eh? Porque tenía 3. Acá está la otra. Ah, bien. Y no tengo balas de nada, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo. Espero os haya gustado. Ojalá algún día el juego, pues, se optimice más. De tal grado de que sea más jugable, ¿no? En calidad gráfica más fuerte, si todo soy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.